Bueno, bueno, que tal mis queridos amigos, un saludito para todos aquellos que van a ver nuestros videos Pues aquí les traigo un video más para todos ustedes Hoy saludamos a todos los amigos de diferentes países, de diferentes lugares Y no se digan de mi país Guatemala, verdad Pues hoy venimos ya que ya van caendo un poquito de agua aquí en esta área Pues ahorita lo que venimos nosotros aquí, como podemos creerlo aquí, no hay mucho pasto No hay pasto, algunas matas vienen saliendo, así como de esa De la mata, o sea del Zacate Mombasa Y hoy pues ya venimos porque como ayer llovió y se me hace que ya ahorita ya entró Ya se va a empezar a establecer el agüita porque ya ha caído una llovizna algo fuerte Y ayer si llovió más recio, pues hoy venimos a tirarle semilla nada más regada No así sembrado, verdad, así como les mostré la otra vez Ahí pues, ahorita les estaré mostrando la semilla Más que todo, pues ya tenemos ya la semilla preparada, como pueden observar ustedes Pues ahí ya tenemos la semilla de la bombasa, ya tiene insecticida Ya tiene veneno para que no lo moleste la hormiga La hormiga, ya con ese veneno pues le echamos semivin También le pueden aplicar la cipermetrina Pero aunque la cipermetrina no es tan recomendable Porque la cipermetrina es un rato es la función que hace, verdad mis amigos Y después se le va la fuerza Pero eso sí es, si logra agarrar un animal Por ejemplo, si cae encima de un animal la cipermetrina también lo mata Y si, si es al instante Pues ahí como pueden observar, ahí viene nuestro amigo ya listo para chambear ¡Hola mi amigo! Ya listo para chambear, pues ahí Les estamos aquí mostrando a los amigos que Así como aquí que no hay zacate, pues ahorita se vamos a tirar así regado lo que es la semilla Ahí les estaré mostrando como lo va a ir haciendo nuestro amigazo Pues vamos a tratar la forma de terminar de tirarle de semilla todo esto Porque aquí no hay Y de ahí vamos a tirar otro allá arriba donde está más plan Aquí va a ser poco lo que vamos a tirar Bueno mis amigos, ahí les estaré compartiendo más adelante Cuando ya nuestro amigo ya esté ahí trabajando Bueno pues ¡Ah caray! Eso sí me interesa Bueno mis amigos, pues aquí estamos ya tirando lo que es la semilla Ahí, acá, ahí ya Ahora pues adelante pues Bueno mis amigos, pues ahí el amigazo ya va tirando lo que es la semilla No importa, aunque caiga poquito ahí, eso germina man ¿Germina va? Sí, germina Bueno mis amigos, pues ahí el amigazo ya va tirando lo que es la semilla De aquí unos tres días, ya está germinando Tres, cuatro días estará germinando eso ¿Me está muestra de ahí cuánto de semilla está tirando usted por...? Miren mis amigos, eso está aventando él Cuidado no creen su tampa ¿Cómo se siente el enano más? Bueno mis amigos, seguimos, 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 seguimos con lo bueno Ahí como pueden observar ustedes, ahí ya Ya ha caído la semillita Ahí sí se puede ver Esto de aquí, esto de aquí, todos los chiquitillos Este que está aquí es la semilla Ahí ya va caendo ya Y ahí tenemos a Firulais Ahí tenemos a Firulais Ahí tenemos este bonito palo que se llama Bueno aquí le damos Matabuey, le decimos nosotros Ahí sigue nuestro amigo, sigue y sigue tirándole Las semillas Todo este cuadro mis amigos, todo este cuadro es lo que vamos a tirarle Todo se debe ir para allá Y seguimos continuando También ahí tenemos el manguito de Tommy Ahí hay todavía algunos todavía prendidos Aquí lo que vamos a darle ya después de que ya esté grandecito Se va a fumigar con veneno Para matar toda esa maleza Ahorita no podemos tirarle veneno Porque por la sencilla razón de la semilla Y luego que como ahorita está empezando a llover No le podemos estar tirando veneno Más despuesito Vamos a tirar veneno Ya después de que esté grande La ponemos con un veneno ahí Para que no mate la semilla Seguimos mis amigos Seguimos, seguimos Un saludo para todos aquellos que van a ver nuestros videos Y ahí les estaremos mostrando dentro de 3, 4 días Y ahí ya cuando ya viene retoñando O sea germinando lo que es La semilla ¿Verdad mis amigos? Bueno pues ahí les estaremos grabando Y les estaremos enseñando más adelante También estaremos tirando en los otros potreros de allá Ahí tal vez como un kilo Tal vez se juega ahí en ese tambo Va ese kilo Tiene que salir hasta allá Porque un kilo está capacitado para No Una libra es capacitado para 5 cuerdas Si para 5 cuerdas Es una libra Ahí pueden escuchar mis amigos Pero una libra es para 5 cuerdas Sembrado Ahora si regado Creo que es menos Unas 4 cuerdas tal vez Menos da Bueno pues ahí ya tiró ya No No Bien No hay adicción Al Del culo Sembrando la semilla Mombasa El zacate Mombasa Bueno mis amigos Pues esto ha sido todo por hoy Ahí les estaré llevando otro video más adelante Un saludo y bendición Para todo aquel que va a ver nuestro video Y no se olviden compartir nuestros videos Y para que se unan más amigos Y si es nuevo en ver nuestro video Pues le invito a que se suscriba Para que vean nuestros videos Y activar la campanita Cada vez que subamos un video Le llega la notificación Ahí va nuestro amigazo Bueno saludos para todos Aquel que va a ver nuestro video Mis amigos Un saludo y bendiciones Para todos aquel Que los amigazos Que estaban al pendiente De nuestros videos De diferente parte Verá mis amigos Y estaremos llevando otro video más adelante Saludazo Y no se olviden compartir Para que hayan más suscriptores A nuestro canal Saludos y bendiciones Y hasta la próxima Saludazo Saludos a todos